Hola Scraperos, soy Raquel. Hola Scraperos, yo soy María y hoy venimos con este paquetito de la tienda Creative Pack. Creative Pack, ya sabéis, ya conocéis la tienda, ¿no? ¿Quién no la conoce? Ya ves, una tienda de Aliexpress que tiene papeles, tiene sellos, tiene stickers, diseños propios, lo diseñan ellos y hacen packs. Sí, podéis mirar los packs, un pack de bebé. Oh, acordaros que vamos a dejar aquí debajo todos los enlaces de la tienda y de cada uno de estos productos. Sí. Ay, qué monos. Llevamos mucho tiempo trabajando con ellos y estamos encantados, mira. Y son muy buena gente, ¿verdad? Una buena comunicación. Si tenéis algún problema de cualquier tipo, lo solucionan súper rápido. Pues mirad todo lo que me ha mandado, yo le dije que quería un pack de bebé y ellos me lo organizan, ellos me lo hacen. Ay, madre, no sé ni lo que va. Es surprise, es muy mola. Sí. Yo creo que todo lo que tienen de bebé, es que siempre tienen así cosas de la misma marca, ¿ves? Mira, ¿qué es la colección? Little... Little Toes. Todo eso es como pies, ¿no? Qué coño es pies. La colección es a doble cara. ¿Qué dices? ¿Qué pasó? Sí. A ver, ¿empezamos con qué? Mira, pero no los vamos a abrir, ¿no? Así. Mirad que... Además son colores pasteles súper suavecitos. Sí, suavecitos. Y verdes, claro, eso debe decir. Para mí y para la niña. Verdes, amarillos. Mira qué bonitos. Eso sí, no tiene brilli. Pero es que un bebé tampoco le vamos a poner purpurina ni brilli. A mí me vale. Ay, por favor, qué mariposa. Esos están en 3D, ¿los veis? Son mariposas en 3D. ¿Cómo? Mira, ¿qué pone ahí? Es que no veo... Bueno. Contiene una hoja. Ah, vale, pero pone... Eh, embellecedores de mariposa. Qué monos. Son pequeñitas, mira, ahí tienes el... A ver. Y la medimos. Nada, dos centímetros apenas. Pero son súper bonitas, ¿eh? Sí. Esa es una monería. Y esto vale para cualquiera. Bueno, a ver. Qué monas, por favor. Sí, súper bonitas. Mira esto. El Bellum. Son daicas de Bellum. O sea, chulísimas. Mirad, transparentes. Pone que contiene 20 piezas y son, pues, los dibujitos de la colección. El globo, el biberón, el sonajero. Qué monos, por favor. Muy chulos. Más cositas. A ver. Mira esto. ¡Ay, los marcos! Mira los marcos, por favor. Eso van a quedar chulísimos en un álbum, ¿eh? Sí. Con una shaker. Ah, mira, viene aquí atrás. Mira qué monos. Y luego le pones tú ahí. Son... Pero no son tipo Polaroid. A ver, ábrelos, ábrelos. Es que ahí, mira, son 3 normales y 3 tipo Polaroid. ¿Lo ves? Yo, mira, lo que no utilizo, sí que es verdad, son las... Las de... Las de una yuna. Sí, mira. Dame la caja. Vamos a ponerla ahí, la caja. Ay, perdón. ¿Ves? Están estos 3 modelos. Oh. Y luego esto. Ah, que ya te viene con el... Y son gorditos, ¿eh? Sí. Y de pegatina. Sí. Yo creo que sí. Sí. ¿No? Qué bueno. Qué guay. No, creo que no. Bueno. Es que son muy... Bueno, no lo sé. Es que son muy gordos. Sí. Sí. De pegatina. Qué guapo, tía. Están súper chulos. Aparte, la de... Es... 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 Es una pifle... Frame. Mira. Pero mirad qué chulos que quedan. Son buenísimos. Son muy... Muy chuchis. Muy chuchis. No sé qué estaba diciendo. He dicho, es muy chuchis. Es que tengo hambre. Es la hora de comer. Mira, tenemos esta, el... Como os decía. Sí. Las... Son para los bullet journal o esas cosas. Mira todas las que van. Pone 40. Mira, 20. En 3x4 y 20 en 4x6 pulgadas. Pero escucha, estos también lo puedes poner en plan dentro del álbum. Cuando haces el plan sobre... Como tarjetón para que salga. Exacto. Y poner ahí la foto en la parte de atrás. Sí. A escribirle. Como por detrás no viene nada, le escribes ahí. Pues primer día, primera... Claro, mira. Lo que sea. Mira, en su primer año, mira. Claro. ¿Eh? Y puedes poner la fecha. Mi primer cumpleaños. Claro. Igual, incluso como es grandota, una foto y debajo pone... Chuchísimo. Sí. Muena mucho, ¿eh? Más cositas. Mira, tienen también... Ah, esos son... Taz. Qué monos. Ay, tiene un personero. Pero estas siempre vienen bien. Sí. A mí me gusta mucho usarlo. Qué bonito es esto. Tienen dos de cada. Papá prudente, no. No sé. No creo. No sé. Papá prudente, si existe. Mirad. Chipboard. Oh. Mirad. ¿Qué? Gordos. Iván, mira. Dos hojas. Qué bueno. Me encanta. Estoy intentando ponerme con él, en serio. ¡Ay! Esto no lo había visto. ¿Ah, qué dices? Mira, pero es que viene el gordito, el cartón, y encima viene goma eva. Sí. Chulísimo. Mirad. ¡Troqueles! ¡Qué monos! No me digáis que nos completan las colecciones, ¿eh? Ya es, tía. Es una pasada. Mirad el diente. No me digas el diente con la coronita. Fíjate qué álbum te sale de esta colección. Y oye, los precios también muy asequibles. No son precios. Me encanta, ¿eh? Y luego aquí tenemos el sticker, ¿no? Stickers, sí. Estas son medio en 3D, tienen trocitos en 3D. Y palabritas. Palabritas, pero son así, no sé, qué monos, ¿no? Chulísimo. Beautiful, cute, boy, girl, baby, adorable, newborn, baby. Y estos colores te valen para cualquiera, porque son naranja, marrencitos, verde. Bueno, me quedo alucinada con este. Qué bueno. Y ahora, la colección. ¡Tarán! Colección Little Tooth, 14 a doble cara, 28 diseños, de 12 por 12, libre de... O sea, no se repite ninguno. No. Pues vamos al lío. Vamos a empezar. Esta hoja gordita, por si la queréis usar para el álbum. Y son... ¿No pone... ¿Pone grosor? No lo pone, pero yo diría que 180 por lo menos, o 200, ¿eh? Mirad. Yo creo que 180 o 200, tócala. Por lo menos. Mínimo, mínimo, sí. Yo creo, me parece como la cartulina que compramos. Sí, 200. Mira, por delante y por detrás. Estas son así cuadraditos. Sí, qué bonita. Es que me gusta mucho el color. Y esto, es que es como el revés, ¿no? El... Ah, el positivo y el negativo. Sí. ¿Ves? Mira. Sí. Qué bueno, tío. Cómo mola. ¿Ves? Lo único que yo he hecho a veces, un poco en falta, en las colecciones de Kratipad, es que son muy básicos todos. Sí. Qué bueno. Pero alguna con un bebé, con un detalle que la puedas poner ahí, sin ponerle nada. Pero bueno, te vienen los daicas. Sí. Entonces con los daicas, la pegatina, lo complementas perfectamente. Son todos así, qué monos, por favor. Qué chulas. Y además que pegan entre ellos. Sí. Que hay en las colecciones que dicen, madre mía, cómo voy a combinar esto. Un bebé. Qué monos, por favor. Me gusta mucho eso que esté... Ah, y esta está doble. Se repite. Ah, pues mira, hay veces que también... Que no sabes si usar una u otra. No, y que te falta para algo, porque quieres hacer un pop-up y quieres que sea esta parte y esta parte, y esta parte, y esta parte, y te faltan. Sí, es verdad. Pues hay dos de cara. Sí, claro. Buenísimo. 14 diseños a doble cara, 28. Claro, son 20... 28 hojas. Hojas, 14 diseños. 14. No había dicho más. Claro. Por eso viene, sí, se nota. Está genial. Estoy encantada, eh. Bueno, no me esperaba encontrarme troqueles también. Es que el diente es una monada, como tú has dicho. Es de creatives, siempre lo dejan todo bien atado. Y aquí pone baby. Sí, baby pone. Además es que el troquel, si te fijas, tiene ahí como un... no sé. Es raro, es como... parece un sello de... Yo creo que son troqueles, ¿no? Parece como los sellos de lacre. Una cosa así, ¿lo ves? Sí, 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 viene el bolsito. Yo creo que esto es embosado, no corta. Ah, corta lo de fuera y embosa lo de dentro. Yo creo que embosa, ahora que lo he pensado. ¿Ves? Esto no corta, embosa. Corta solo de fuera y te va a quedar embosado. Eso le pones abajo una goma eva del papel y si queda de embosado queda... Del tirón. Lo corta y lo embosa del tirón. Y se queda genial. Bueno, dejaremos todos los enlaces. Pasaros por la tienda porque os digo, igual que tiene esta colección de bebé, tienen hábitats de Pascua, de San Valentín, de verano, de lluvia, hay una... Y cada vez más porque... De camping, hay una de camping chulísima. Sí, y de la de San Valentín. La de San Valentín que eran colocatitos. Y otra de costura. Tiene una de costura que utilizo María. Así que os dejaremos todo por ahí y para que le echéis un ojo. Y ya sabéis, suscribiros. Darle a la campanilla para no perderos ningún vídeo. Darle a me gusta, comentarnos, que hoy no nos hemos peleado mucho. ¡María! Y os esperamos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡La he dejado, la he dejado muerta! ¡La he dejado, esta sí!